suscríbase a mi canal de likes a mis vídeos si quiere contactar conmigo entre a mi canal en la cabecera está mi whatsapp voy a contestar una preguntita que me hacen bastante le quiero reconocer a la persona que ve del otro lado que yo he sido bastante reticente a contestar esta pregunta porque creo que es difícil digamos hacer un proceso mágico uno mismo es como muy difícil uno al no tener experiencia se tropieza comete errores pero bueno esto tiene como objetivo ayudar a que la persona entienda algunas personas me dicen rodrigo yo he visto un endulzamiento por youtube he visto cómo se hace lo quiero hacer ok cómo puedo reforzar ese endulzamiento o personas que dicen en mi familia ha habido brujos y yo más o menos sé cómo hacer un endulzamiento lo quiero hacer rodrigo vi su canal veo que usted habla también de otras cosas cómo puedo reforzar cómo puedo hacer que las cosas funcionen mejor y también otra serie de casos en donde las personas por sí mismas dicen bueno quiero hacer un endulzamiento ok bueno primero que todo estamos hablando de un endulzamiento en donde tú estás haciendo un ritual de magia blanca donde no va a haber ninguna oración para desesperar ni para obligar ni para forzar a la persona o sea la clave está en entender que uno con esta persona especial para ti tiene una conexión todos los seres humanos estamos conectados uno de manera más especial con la persona a la cual tú amas y que esta persona siente algo por ti o sea esas cosas uno las debe registrar ahora si a la persona que tú le quiere hacer un endulzamiento no siente nada por ti está en otra onda en otra vibración está con otra persona enamorado enamorado de otra persona no ama no siente nada no te quiere nada o sea ese endulzamiento que tú estás haciendo no va a dar buen resultado al revés va a ir contra ti mismo entonces esto que estoy explicando es para los casos donde la otra persona siente todavía algo por ti hay algo significativo está el canal abierto o sea el canal abierto significa que todos los seres estamos conectados entre nosotros estamos conectados a una fuente una fuente digamos universal de información como una memoria bueno tampoco me quiero extender mucho entonces la idea del endulzamiento es enviar a la persona una energía que tiene que ver con el amor entonces tú puedes usar el endulzamiento de magia ritual o un endulzamiento de lo que yo llamo magia mental a través de una visualización en mi canal hay varias visualizaciones que funcionan en sí también como endulzamientos para mandar a través de ese canal porque todos los seres estamos conectados ahora cuidado con lo que tú envías por el canal porque mucha gente por ese canal envía tú de volver a mi lado tú debes ser mía debes pedir perdón de rodillas debe llorar tu vida te debe funcionar te tiene que funcionar mal si no estás conmigo este tipo de oraciones o de mantras de desesperación que nos repetimos va a ser que tú envíes por el canal esta información y va va a producir rechazo de parte de la otra persona porque la otra persona si bien no va a estar consciente que tú estás emitiendo a través de una visualización que justamente lo que yo recomiendo para reforzar el ritual de endulzamiento si bien no va a ser consciente de que tú estás haciendo un endulzamiento una visualización si va a sentir porque todos estamos conectados todos empezamos a intuir cosas con respecto a una persona con la que quizás estuvimos ahora si tú envías el mensaje incorrecto o de muy baja vibración la persona va a empezar a intuir que tiene que rechazarse rechazarte que tiene que alejarse más de ti porque es muy difícil explicar la magia porque el ego no nos va en contra de nuestros intereses a veces el ego nos hace creer que nosotros amamos de una manera adecuada profunda de buena vibración y lo que estamos haciendo es un ejercicio del ego queremos que la otra persona se incline se desespere caiga de rodillas pida por favor sé que mucha gente dice usted exagera rodrigo pero esto ocurre más de lo que de lo que las personas creen que nosotros a veces enviamos mensajes que tienen que ver nosotros creemos que con el amor o con altas vibraciones y enviamos mensajes que tienen que ver más bien con la parte oscura de cada uno de nosotros con el ego digamos entonces mis sugerencias mis consejos tienen que ver con analizar primero para ir resumiéndolo para con analizar que uno está intentando recomponer la pareja sin violentar a la otra persona propiciándolo enviándole la energía correcta que tiene que ser del amor a través de ese canal a través del ritual el endulzamiento para mí no tiene que ser pactado con una entidad para qué abrirle la puerta de la vida de uno y de la relación a una entidad como la santa muerte como el diablo como san simón que una más oscura que la otra pero esto es mi opinión la persona que diga la niña blanca la santa muerte es lo máximo rodrigo es un ser de luz bueno fantástico lo hace tendrá que ver con su espiritualidad con su conexión energética yo no tengo nada que decir respecto a eso simplemente yo no lo aconsejo yo no yo no lo haría ahora entender que esta visualización que hay varias debe haber 10 20 en mi canal después debe haber unas 30 40 en privado estas visualizaciones uno lo que hace es enfocar con la mente a la persona amada y enviarle hay un montón de posibilidades entonces tú cuando piensas a la persona y te conectas con sentir emites esto ahora cuidado con lo que uno emite realmente uno está emitiéndole a una persona que todavía siente por ti que todavía te ama entonces esto hay que chequearlo también antes de hacer todo esto para veces las personas se ponen a jugar a la magia como le digo yo y lastiman a otras personas y termina muy lastimada y eso por qué pasa y porque uno a veces digamos está muy mareado está muy desarmonizado entonces no puede ver las cosas con claridad entonces se pone a hacer retornos de pareja donde no va a dar ningún resultado entonces mi consejo es hacer visualizaciones las busca en mi canal hay varias y entender que todos estamos conectados y que uno tiene que cuidar lo que uno está enviando a través de ese canal primero hacia hacia el resto de los seres humanos hacia el universo digamos hacia la persona amada porque a veces vuelvo a repetir lo mismo porque es algo que sucede todo el tiempo emitimos cuestiones que tienen que ver con nuestro enojo con nuestras frustraciones con nuestras carencias y de pronto a lo largo de todo el día nos pasa eso y de pronto hacemos una visualización o hacemos un ritual de magia y pensamos con amor en un ex y decimos yo estuve emitiendo amor si quizás tú estuviste emitiendo amor cinco minutos diez minutos quince pero el resto del día que cuáles son los pensamientos que están en tu mente son de enojo de furia de ira de resentimiento de coraje son de obsesión muchas veces se confunde la obsesión con el amor un amor tóxico cuando tú te obsesiona y no tienes vida y está cien por ciento bloqueado y dices esto es amor bueno pero es un amor que que se ha vuelto un amor de carencia donde tú estás abrazando una situación de dolor y no estás pudiendo avanzar tú entiendo que también los amores sanos atraviesan por crisis muy fuerte muy profunda entonces yo sugiero esto hacer las visualizaciones entender la situación de una manera equilibrada buscar un facilitador alguien que ayude en el proceso un brujo un tarotista alguien con conocimiento también darle tiempo a las cosas no querer que las cosas resuelvan se resuelvan en tres días porque si hay una crisis de pareja perdón que me pico el ojo por la pantalla de la computadora perdón si hay una crisis de pareja la crisis no empieza en en uno o dos días y termina con tu pareja tiene que haber sido un proceso de meses de semanas entonces uno no va a dar vuelta semana meses o quizá año como en algunos casos si es que todavía se puede dar vuelta porque en esto hay que ser muy real no todos los casos se van a dar vuelta porque no en todos los casos tu ex te ama o tú amas a tu ex si tú estás dispuesta a ir con tu ex entonces hay que evaluar la situación de una manera equilibrada darle tiempo a las cosas uno que un bosque crezca tarda 20 años prender fuego al bosque son 5 minutos esto es lo mismo que vuelva a crecer el bosque demora un tiempo es un proceso y donde también uno aparte de la del endulzamiento que uno está haciendo de la visualización de entender todas estas cosas debe hacer como yo vengo repitiendo un trabajo interior de evolución vibrar mejor estar mejor con uno mismo qué es lo que tú estás atrayendo a tu vida tu autoestima tú te valoras te quieres o tú no te valoras y no te quieres y estás esperando que esta persona vuelva a tu lado para que tú te sientas valorada o y querida qué eres tú hacia dónde vas en la vida esta es la relación correcta o esta es una relación incorrecta tu ex colma tus expectativas o no pero tú amas a tu ex qué es amar a tu ex o sea todo esto hágalo con inteligencia yo sé que por ahí estoy pidiendo demasiado porque la gente suele contestar todo esto de una manera poco inteligente dice yo amo a mi ex yo amo a mi ex yo amo a mi ex ok pero esto que explico es para que la persona desarrolle inteligencia emocional evolucione y si realmente amas a tu ex y tu ex va a volver contigo y hay amor todo va a estar bien no tenga miedo a interrogarse a uno mismo porque mucha gente si le presta atención a todo esto que va a hacer este proceso y si con equilibrio mira la situación se va a dar cuenta que no debe atraer de nuevo a su ex y que lo peor que le puede pasar es que vuelva su ex a su lado como en el caso de la chica que hoy me contó que se quiso suicidar entonces si esta chica aplica todo esto para atraer a la persona yo no estoy culpando a la otra persona ¿no? pero que le genera semejante desarmonía entonces ella debería evaluar todo esto último por ejemplo para analizar pongo un ejemplo extremo para que la persona entienda lo que digo yo todos los ejemplos no son extremos pero es fácil ser optimista de una manera desproporcionada y decir a todos los que hagan esto les va a resultar eso no es real acá hay que analizar cada situación si esto es aplicable o no ahora como consejo yo diría esto que uno haga introspección que vaya hacia dentro de uno que analice que inmediatamente no crea digamos cualquier ritual o cualquier cosa que se diga en Youtube que uno analice un poquito más que uno no se diga uno mismo bueno pero yo amo la explicación de todo es que tú amas o sea no alcanza con que uno crea que ama hay que analizar un poquito la situación con equilibrio no sé espero que esto que esto sirva que la persona entienda todo esto que la persona entienda que la persona entienda que la persona entienda que la persona entienda